Bueno, gente, obviamente no soy nada versado en estos temas de Facebook y las transmisiones en vivo porque me he pasado los últimos 10 minutos tratando de echar a volar la transmisión que ya tenía programada, la que programé desde la mañana, pero por alguna extraña razón, jamás logré hacerlo funcionar, así que lo lamento. Espero que la mayor cantidad de gente se pueda ir integrando a esta y otra vez, perdón por los inconvenientes que esto genera. En realidad no sé qué fue lo que hice mal porque según yo simplemente tendría que haber estado aquí conectado como estaba y la transmisión tendría que haber empezado. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien y muchas gracias por acompañarme otro lunes a las 8, en este caso 47, para empezar nuestra transmisión de Facebook Live. La semana pasada les prometí que íbamos a platicar sobre el tema que nos quedó pendiente, el que seguía, hablamos sobre el duelo y totalmente emparejado está el tema del que vamos a hablar hoy, que es el miedo, el enojo y el dolor. Que son tres emociones que nos encontramos todo el tiempo, todos experimentamos, a todos nos pasan y muchas veces no sabemos qué rayos hacer con ellas, pese a lo usuales que son, pues, ¿no? Pese a que vivimos imbuidos en ellas y nos están ocurriendo todo el tiempo. Voy a saludar un poquito. Cristi, hola. Carolina, hola. Ana, hola. Mari Carmen, ¿qué tal? Karime. Marieli, hola. Elizabeth, Tere, Aynat, Liz, hola. Hola, hola, hola a todos. Clau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tere, hola. Buenas noches. El tema del miedo es un tema que a mí me interesa desde hace muchos años. Hace tiempo escribí un libro que se llama Enfréntate al miedo y en ese libro traté de conjuntar mucho del trabajo que había estado haciendo en terapia durante años, en el que hablaba sobre la angustia y cómo se puede trascender mediante la valentía, mediante la construcción de un carácter fuerte que pudiera darnos algo más importante que el miedo, que finalmente es una emoción totalmente básica y que en verdad es prácticamente imposible de vencer por la pura fuerza de voluntad. Ese libro me fue llevando a tener que hacer mucha investigación, platicar con muchas personas y también me permitió entender mucho más a profundidad cómo es la angustia, cómo es el miedo y todas las emociones derivadas alrededor. Y también inmediatamente entré en hacer contacto con el enojo. A nivel cerebral, el enojo está íntimamente relacionado con el miedo. Estamos hablando de emociones que están localizadas en los mismos lugares en el cerebro y que se activan ante estímulos muy, muy semejantes. Dos emociones que son increíblemente básicas y que todos los animales tienen, absolutamente todos los animales que tengan un sistema nervioso. Son emociones que nos sirven para sobrevivir más que ninguna otra. Entonces, al entender el miedo también tuve que forzarme a ver cómo era el enojo y claro, el duelo. El duelo y el dolor. Que, ojo, el dolor no es una emoción básica. La tristeza es una emoción básica. Luis, hola, Betty, hola a los dos. Leti, Val, ¿qué tal? Enrique Chávez. Enrique Chávez, hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? Qué bueno que estás por aquí. Lucy, Mari, hola. Estela, yo siento que toda la vida he vivido con miedo. El miedo me gobierna. Es una sensación horrible. Silvia, hola. Es una sensación horrible vivir con miedo. De hecho, el miedo es de las emociones más penosas que un ser humano puede experimentar. Bueno, entonces, el dolor, como les decía, no es una emoción, ¿ok? La tristeza es una emoción, pero el dolor es más bien una señal de alarma que está ocurriendo en nuestro cuerpo y que nos indica, hey, aquí hay algo malo. Aquí hay algo que tienes que atender, ¿sabes? Como cuando te lastimas un músculo, como cuando te molesta alguna función corporal interna, un órgano, la cabeza, y es el órgano, es el cuerpo más bien, diciéndote, pon atención. Eso es el dolor. Es un sistema de alarma para que voltees y pongas atención en qué está pasando. Y claro que se activa cuando estamos sufriendo daño. El dolor se activa siempre que estamos sufriendo algún daño. Pero también déjenme quitar esto de la mesa de una vez y rápido empezando. Al cerebro le cuesta una inmensidad de trabajo distinguir entre dolor físico y dolor emocional. Si ustedes han escuchado esto de, si te duele emocionalmente, trasciéndelo porque no es para tanto, es mito, es bullshit. La realidad es que al cerebro le cuesta mucho trabajo decir, me rompieron el corazón, entonces no es para tanto. Esto, se murió mi mascota o no es para tanto. Es mucho más grave si tienes cáncer. Lo que pasa es que estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes, porque una supone un riesgo para tu vida y la otra supone una pérdida importantísima. Pero al cerebro le cuesta trabajo entender que estamos hablando de algo distinto. El dolor es dolor. Y curiosamente el dolor emocional prende las mismas zonas en el cerebro que si te hubieras fracturado un brazo prácticamente. Así que nada de que el dolor emocional es menos importante. De hecho puede ser más importante porque fíjense algo bien interesante. En el dolor físico cuando menos podemos localizar con mediana exactitud qué es lo que está doliendo. Cuando duele esto, ¿qué es lo que está doliendo? O sea, si pierdo mi relación de pareja y esto me rompe el corazón, entonces ¿qué es exactamente lo que duele? Pues duele algo emocional, duele algo subjetivo, duele algo perceptual, duele algo, como les explicaba la semana pasada, que valoras importante. Entonces es un problema todavía mayor porque ni siquiera lo puedes localizar en un sitio preciso. Pero eso no quiere decir que sea menos importante porque sea abstracto o sea subjetivo. Entonces, a ver, el primer tema aquí es, porfa, dejen de autoatacarse. Porque veo que la gente se autoataca muy cañón cuando estás experimentando dolor y el lenguaje común es este de, pues ya trasciéndelo, ¿no? No es para tanto. Bueno, miedo, enojo y dolor. Vamos a empezar por definir, ¿vale? El miedo es una emoción básica junto con el enojo. Las emociones básicas son cinco y como les he dicho otras veces, si vieron intensamente saben cuáles son. En el caso del ser humano, las emociones básicas son el miedo, el enojo, la tristeza, la alegría y el asco. Cada una de estas emociones tiene una función y tiene una función específica. Por ejemplo, cuando yo les presento unos huevos podridos o un queso pasado y les digo, cómetelo, está bueno. Ustedes lo ven, lo huelen e inmediatamente se despierta una señal de defensa y no se lo comen. Porque el cuerpo detecta que hay algo que podría ser nocivo. Este asco es lo que nos permite protegernos básicamente de infecciones y otro tipo de cosas. La alegría se activa cuando estamos pasando un buen rato, cuando tenemos información novedosa que incorporar y cuando queremos crear y prosperar. Es una emoción muy evolucionada que no tienen tantos animales. Los mamíferos, sobre todo, son quienes desarrollamos alegría, ¿no? Todos los mamíferos juegan y todos aprenden jugando. Con el ser humano ocurre algo muy curioso y es, por ejemplo, la risa. El ser humano es el único animal que tiene risa. Y miren, he escuchado mucho que sí, los perros tienen risa. No, miren, los animales tienen lenguaje y comunican emociones de diferentes maneras. Pero risa, vamos, ja, ja, ja. O sea, sorry, pero lo tenemos nosotros, ¿no? O sea, nosotros tenemos esta risa porque además somos capaces de toda una complejidad vastísima de experimentar alegría. Y bueno, por ahí entran las emociones del miedo y el enojo, que son muy básicas, como les digo. El miedo es siempre anticipación de peligro. El miedo es proyectar la mente hacia el futuro y pensar que algo puede hacerme daño. Y el enojo ocurre cuando ya estamos recibiendo el daño, cuando ya estamos siendo lastimados y entonces hace falta una respuesta de agresión para azafarse, para destruir al obstáculo, para destruir la fuente de la agresión y salvar nuestra vida. Entonces necesito que entiendan algo. Estas dos emociones se activan cuando el cerebro piensa que nuestra vida está en riesgo o cuando menos algo que es muy importante para nosotros. No se van a activar de otra manera. La verdad es que en el ser humano la codificación de importancias y símbolos, como hemos hablado, es muy compleja. Entonces resulta que te grite el jefe o llegar tarde a una reunión o ese tipo de cosas pueden elicitar respuestas que deberían estar reservadas para te voy a matar o te apunto con una pistola. Eso sí supone un riesgo para tu vida. Llegar tarde a una reunión probablemente no, pero sí supone un riesgo para tus valores, para lo que tú consideras importante. Entonces permanece este valor importantísimo de la emoción que es que el miedo sirve para prevenir peligro. Pero aquí está el gran problema del miedo y es que así como si yo aplaudo, la gente se sorprende porque hay un estímulo que genera una respuesta inmediata o yo te cuento un chiste y si el chiste es verdaderamente gracioso, cosa que yo nunca voy a poder hacer, te ríes, eso también es una respuesta que sigue a un estímulo. Es prácticamente contiguo. Pero en el caso del miedo no hay tal contigüidad. En el caso del miedo lo que tenemos es anticipar un peligro que podría ocurrir. Vamos al ejemplo otra vez de la pistola. Sacas una pistola y le apuntas a alguien. ¿Qué es lo que nos está dando miedo? ¿La pistola? No, nos está dando miedo la posibilidad de que jale el gatillo y si jalo el gatillo te mate. Perder la vida a manos de este estímulo es lo que realmente da miedo. Entonces el sistema entra en una defensa de cómo lo evito. ¿Cómo anticipo este peligro y lo evito? Las respuestas comunes son huir o quedarte quieto. ¿Dónde entra el enojo? Bueno, ya hay una agresión y tú sientes que puedes defenderte. Entonces atacas para tratar de defenderte. Yo te grito, yo te digo una grosería, yo te pego. Entonces lo que hacemos es defendernos mediante una cierta agresividad y una cierta violencia. El tema aquí es que estoy hablando de situaciones muy básicas. En el ser humano, cuando el estímulo ocurre y lo removemos, no regresamos al equilibrio. Por ejemplo, la pistola se quita y no nos calmamos de pronto como haría una cebra o como haría cualquier otro animal. El león la persigue, no la logra matar, entonces se calma. Pero nosotros seguimos fantaseando que hay más peligros y hay muchos más peligros, muchísimos más. Y con el enojo lo mismo. Nos enganchamos en esto no debió haber pasado. Esta persona no me debió haber tratado de este modo. ¿Por qué fui atacado? No es justo. Y pum, seguimos en el enojo cuando realmente la agresión probablemente pasó hace minutos u horas. El orgullo, el rencor están aquí gobernando. Entonces, ¿estaríamos hablando de emociones básicas? Realmente no. Lo que estamos hablando aquí es de una emoción que se ha combinado con un pensamiento. Y ambas cosas generan un sentimiento, que es una emoción pensada. En el caso del miedo, se convierte en angustia o ansiedad. Es decir, le tengo miedo a algo que ni siquiera sé si existe. Le tengo miedo a algo que puedo imaginar. Y en el caso del enojo, misma historia. Me enfurezco ante algo que yo pienso que me está haciendo daño cuando a lo mejor ni siquiera estoy recibiendo un daño realmente. Pero mi orgullo, mi sistema interno me dicen, esto no debería estar pasando. Entonces, permaneces enojado en una defensividad que tal vez está totalmente fuera de lugar porque ya ni siquiera es relevante. ¿Sabes? Ya ni siquiera hay un enojo justificado por una agresión que estés recibiendo. Esto es muy relevante, gente, porque vuelvo a lo mismo. Si ustedes verdaderamente se ponen a analizar cuántas cosas hoy por hoy suponen un riesgo real para su vida, son muy pocas. Y sin embargo, experimentamos miedo y angustia todo el tiempo. Y si realmente nos ponemos a reflexionar cuántas cosas valen la pena para enojarnos así, gritar, patear, perder la cabeza, también son muy pocas. Y casi todas tienen que ver con una afrenta a nuestras exigencias de cómo debería de ser el mundo. Así como la respuesta biológica del miedo es ante un peligro real, en realidad el miedo que experimentamos los seres humanos suele ser ante algo que amenaza mi estatus quo, mis preferencias, mis gustos, mis amores, mi mundo emocional. Algo que pudiera ni siquiera ser una amenaza de verdad. Y en el caso del enojo, misma historia. ¿Realmente algo está destruyéndome? Como si yo fuera un animal que tiene que huir por su vida porque otro lo está cazando para matarlo. Muchas veces no. Muchas veces realmente solo nos encontramos con una situación que es terriblemente frustrante, porque no se parece nada a lo que esperábamos. Escapa totalmente de lo que queríamos. Y entonces se vuelve una afrenta total y absolutamente personal que amerita y justifica en nuestro entender que nos enojemos tenemos para tratar de removerlo y regresar el estatus quo, el estado de las cosas, a mayor comodidad. Fíjense qué subjetivo puede ser. Y qué importante es que nos hagamos conscientes de qué es el estímulo que está generando estas reacciones. Algo verdaderamente que está ocurriendo allá afuera o algo que yo estoy interpretando. Probablemente a partir de algo que me pasó, pero que yo aquí dentro estoy cocinándome, ¿no? Vamos a ver. Saludos, Claudia. Saludos, Lorena. Buenas noches. Hola. Como todos los lunes, hola, hola. Estoy buscando a ver si encuentro alguna pregunta. Es verdad que el dolor no es optativo, pero el sufrimiento sí. Es una frase budista muy clásica. Y si entendemos el sufrimiento desde la óptica que hablábamos la semana pasada, por supuesto que sí. El dolor no es optativo porque, como decíamos, vamos a perder todo lo que queremos. Más tarde o temprano, todo lo que queremos se pierde. Más tarde o temprano, cualquier apego, cualquier deseo se va a acabar. Entonces, no podemos evitar tener una pena por ello, ¿no? Pero el sufrimiento es muy intelectual. Es muy cognitivo. El sufrimiento proviene de la negativa al desapego, ¿sabes? Entonces, cuando no estoy dispuesto a dejar ir, claro, sufro, pero es un sufrimiento que ya me estoy imponiendo yo mismo cuando me niego a darme cuenta que todo fluye y todo tiene que moverse, ¿no? Moni, hola, gracias. Entonces, es algo así. En alguna situación se pueden activar los tres. Todo el tiempo se activan los tres. De hecho, es muy interesante cómo las emociones se mezclan entre sí. También quiero hacer la referencia de lo que ocurre en la película de Intensamente para quienes lo hayan visto, porque si se fijan en las esferitas, al final están mezcladas de colores. Y es que así suele ser. Miedo y enojo a veces están combinados y a veces está combinado también la alegría con la tristeza. O sea, hay emociones que se combinan mejor, by the way, ¿no? Pero sí, suelen estar combinadas. Y, de hecho, muchos enojos son miedos no procesados. Déjenme platicarles un poco de mi experiencia personal. Yo soy una persona a la que la tristeza no le es muy fácil de experimentar, probablemente por mi historia de vida u otros factores. Y aquí no me refiero a si es cómodo o no es cómodo. La tristeza no es cómoda para nadie. A lo que me refiero es que cuando yo siento tristeza, mi sistema inconsciente inmediatamente pareciera que para protegerme me lleva hacia el enojo. Me lleva hacia tratar de controlar cosas que no están en mi control, protestar de cosas que no tienen ningún sentido protestar. Y entonces empiezo a enojarme porque probablemente eso me hace sentir que tengo mucho más poder sobre la situación, que soy menos vulnerable de lo que me gustaría darme cuenta que soy. Entonces es muy curioso porque conforme han pasado los años y he aprendido a conocerme, yo casi siempre me enfurezco frente a un duelo. Yo casi siempre me enfurezco frente a algo que tengo que dejar ir. Frente a una impotencia, frente a una profunda tristeza, lo que empiezo a experimentar es enojo. Cuando pasó el temblor el año pasado, el 19, que ahora es tan relevante porque acaba de pasar el aniversario, estaba muy triste como la mayoría de la gente y me sentía muy inútil aquí sentado sin poder hacer gran cosa. Y es muy curioso porque en lugar de experimentar tristeza, que era lo correspondiente, estaba enojado y estaba cada vez más y más y más enojado. Me pregunten, ¿me he enojado con qué? No estaba enojado con nadie, no estaba enojado con la naturaleza, no estaba enojado con Dios, eso me parece absurdo. ¿Por qué estaba enojado conmigo mismo? Era como este sistema inconsciente protegiéndome de un duelo que era lo que tenía que hacer. La ciudad se acaba de caer en pedazos otra vez. Estás impotente y es muy poco lo que puedes hacer. Y además estás vivo, ¿saben? Porque eso es otra circunstancia. Es muy curioso porque cuando ves a la gente morir y de pronto resulta que tú estás vivo, eso produce duelo. Es muy bueno, es una gran alegría estar vivo, pero dices, ¿por? Entonces, en esta distancia, el enojo me protege de sentir dolor. El miedo es otra emoción que muy a menudo en lugar de experimentar, experimento enojo. Me siento en control otra vez, me siento en poder y el enojo... Entonces, algo con lo que yo tengo que lidiar constantemente para desenojarme es con mi miedo y con mi tristeza. La pregunta que me hago usualmente es, ¿qué estás perdiendo? Y muchas veces me hago esta pregunta después de que me enojé porque me encantaría decirles, no, 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 realmente el fin de semana que acaba de pasar hice un enojo bastante idiota por algo que no tenía mucho sentido. Y la pregunta es relevante, ¿qué estoy perdiendo? ¿Qué es lo que no estoy dejando ir? ¿Por qué no me vulnerabilizo? Entonces, sí, las emociones se mezclan entre sí. Rodrigo, qué maravilla que estés por aquí, me da muchísimo gusto verte, pero muchísimo gusto. Hola, Mari Carmen, hola, Pau. ¿Cómo manejar esos impulsos o emociones pensadas que ya entendemos que son irracionales? Ok, voy a hablar de eso un poco al final. Exigencias del ego, sí, sí, hacia allá quiero ir, Rubén, justamente hacia allá quiero ir. Claudia, ¿cuál sería la fórmula pensante para salir y no engancharme con esas situaciones? Ok, voy para allá, voy para allá. Hola, hola, hola. ¿Cómo controlar? Ok. Hola, Leo, qué bueno que sí llegaste. El miedo, además, de mantenernos a salvo es necesario, es fundamental para sobrevivir. Sin el miedo no sobrevivimos. Es decir, si tú vas a 200 por hora en el coche, lo único que permite que bajes la velocidad y no te mates es que dices, ¿qué estoy haciendo? ¿No? El miedo nos permite sobrevivir. Claro, ¿qué pasa con el miedo a creer que no puedes hacer algo? Y para todos es algo sencillo, sin embargo, para una persona pareciera que se vuelve un impedimento. Es miedo a una creencia, por supuesto. Y como decía Nietzsche, las creencias son peores enemigas de la verdad que una mentira. Una vez que tú te crees que algo es verdad, es verdad. Entonces, claro, si tú no puedes hacerlo, sientes miedo. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Que si estuvieras realmente convencida de que no puedes hacerlo, no tendrías miedo. Porque simplemente te dejaría así y ya diría, salí a hablar, no pude. Hay miedo. Fíjense bien, esto es interesante. Solo hay miedo porque hay una pulsión, hay un drive, hay un impulso hacia prosperar, sobrevivir y estar bien. Hay una parte de la mente en este ejemplo que dice, sí puedo. Y hay otra parte de la mente que dice no. Y cuando entran en conflicto, hay miedo. La que sí quiere, entra descarnadamente con la posibilidad de perder o de nunca poder lograr lo que quieres. Que de hecho la posibilidad existe. O sea, no importa cuán fregón seas, siempre que quieres algo existe la posibilidad de que no lo logres. Entonces, el miedo muchas veces puede estar basado no en una creencia real, pero sí en el hecho de que, a ver, la pérdida es inevitable. Pero ojo, si no hubiera una parte de ti queriendo ir hacia arriba, digamos, no tendríamos por qué tener miedo entonces, porque simplemente me convencería de que esto no tiene ningún sentido y ya valió gorro y me dejaría caer. Entonces, es muy curioso cómo en este contraste entre quiero pero no puedo, deseo pero puedo perder, entonces aparece el miedo. Si todos aceptáramos la inminencia de la pérdida, nuestra fragilidad y vulnerabilidad inherente y lo más importante de todo, que perder las cosas que queremos no supone una destrucción de nuestro ser, el miedo sería más fácil de manejar. El problema es que a veces equiparamos las cosas que queremos con el valor de nuestro ser y con el valor de nuestra vida. Entonces, cuando se pierde lo que queremos, nuestra vida vale para gorro. ¿Y quién diablos no le va a tener miedo a que la vida no valga para nada? Pero oye, tus deseos y tus expectativas no son definitivamente tú. Son cosas que quieres y que están sujetas a ocurrir o no ocurrir. ¿No? ¿Sería posible que he aceptado el miedo también que ahora no me acongoja? Esa sería la idea, aceptar el miedo para que deje de estorbar. Muy bien. Lore. Muy bien, ahorita contesto esto. Sí, mecanismos de defensa. Muy bien. Hay muchísimas preguntas. Ahora regreso a ustedes para poder seguir con el tema. Me gustaría hablar de soluciones un poco y no solamente hablar de qué son el miedo, el enojo y el dolor, porque lo contrario, entonces esto se vuelve un poquito pesimista. Digámoslo así. Y quiero referirme, no es comercial, aunque sí un poco, a un capítulo específico que aparece en mi último libro. Hay un capítulo específico que se llama justo así. Miedo, enojo y tristeza. Pero no solamente se llama de esa manera. El capítulo 5, que se llama justo así. Al miedo se le confronta, al enojo se le deja ir y al dolor se le tolera. Ahí estoy hablando un poco de lo que me preguntaban hace rato. ¿Qué hago? Ok. Ya entendimos que el miedo es anticipación de peligro, que el enojo es una respuesta de combate o de enfrentamiento ante algo que te está doliendo, lastimando o dañando. Y que el dolor es una respuesta de tu cuerpo ante ese daño, ante esa pérdida, ante ese algo que se quiebra y que tu cuerpo siente como si algo estuviera muy mal y te produce esta señal de alarma. ¡Eh! Algo pasa. Oye, ya entendimos que esos son. ¿Pero a qué hago? Bueno, lo primero y principal es esto. Esta es una pregunta que hago a menudo en conferencias y demás. Vamos a suponer que ustedes tienen una alarma en su casa o en su negocio. La pregunta que siempre hago es, oye, ¿y le das el password a todo mundo? No. ¿Por qué no? Es como absurdo, ¿no? Bueno, por si le diera el password a todo mundo de la alarma, entonces todo mundo podría entrar a mi casa. Claro, pues tu cerebro hace lo mismo con las emociones. Tu cerebro no te da el password de las emociones. Así que grábense esto en la cabeza. No pueden controlar sus emociones. Una vez que el miedo y el enojo se echan a volar, van a tener que cumplir su curso. Su curso puede ser más o menos extenso dependiendo de qué piensan al respecto y cómo actúan frente a las emociones. Pero necesito que entiendan esto con toda claridad. Una vez que las emociones se activan, ya se activaron. A su cerebro no le interesa que ustedes las puedan controlar porque su cerebro entiende que estas emociones son básicas para la supervivencia. Y su cerebro entiende que si tienen miedo y enojo debe de ser porque hay una buena razón para sentirlo. Ahí es donde tenemos que volvernos racionales. Y tengo que hacer mucho énfasis en esto. Tenemos que volvernos racionales. Si ustedes ya se dieron cuenta de que son enojones crónicos, vayan a terapia. Si ustedes ya se dieron cuenta de que son, que viven angustia, que tienen crisis de angustia y demás, por favor vayan a terapia y asístanse. Porque definitivamente necesitamos incrementar nuestra racionalidad. No es fuerza de voluntad. Hablé en una transmisión hace unos lunes sobre la fuerza de voluntad. Eso es una cosa. Fuerza de voluntad es detesto hacer ejercicio. De todas maneras me siento y lo hago. Fuerza de voluntad es me choca esto y estoy procrastinando. Te amarras el pantalón y lo sacas. Fuerza de voluntad no es me muero de angustia y entonces tengo que poder contra esto porque la fuerza de voluntad no sirve para nada. ¿De acuerdo? Hay que actuar con racionalidad. Hay que aumentar los recursos racionales del cerebro. Pero estos recursos racionales no se aumentan latigueándonos la espalda, diciéndome soy un idiota porque tengo miedo o soy un idiota porque me enojo. Es uno, tratando de encontrar cuáles son las fuentes de estas emociones y dos, trabajando en incrementar nuestro procesamiento de la información para poder hacer contacto con la realidad. Entonces déjenme regresar a esto. Partimos de una base. Probablemente a lo que le tenemos miedo o enojo es a una creencia. Y debe de ser subjetiva y a lo mejor ni es tan grave como yo me la estoy imaginando. Si fortalecemos nuestros recursos racionales para trabajar en nuestra objetividad es mucho más probable que podamos trascender estas emociones. Y estoy utilizando la palabra trascender, no controlar. Trascender quiere decir disminuirlas hasta un grado en el que son manejables y podemos pasar a lo que sigue. calmarnos, relajarnos, hacer otra operación. ¿De acuerdo? Leí hace poquito en un libro algo que me encantó. ¿Alguno de ustedes acampa o ha acampado o a lo mejor ha hecho trekking? Es decir, caminar por el bosque. ¿Y alguno de ustedes se ha perdido? Bueno, está comprobado científicamente que cuando una persona se pierde en el bosque lo que suele hacer es caminar más deprisa. Y lo interesante es que mientras más deprisa camina, más te pierdes. Porque empiezas a dar círculos sin saber para dónde diablos vas. Pero cada vez más rápido y más rápido y más rápido y más rápido. Si te pierdes más y más y más. El primer consejo cuando te pierdes es párate y cálmate. Es decir, respira, trata de calmarte, aprende a leer el mapa, utiliza tu brújula. Porque caminar más rápido hace que te pierdas más. Bueno, esto es igual. Lo que solemos hacer cuando tenemos miedo y enojo no es calmarnos, no es hacer una pausa y respirar. No, lo que solemos hacer es enojarnos más y asustarnos más. El equivalente a caminar más rápido. Entonces, hay que incrementar nuestros recursos racionales. Ahora, aquí específicamente hablo de que al miedo se le confronta, al enojo se le deja ir y al dolor se le tolera. Son las tres estrategias básicas que he encontrado que son más útiles con estas tres situaciones. Gente, para trascender al miedo hay que desarrollar valentía. Punto. Al miedo no se le puede trascender dejándolo estar. No se le puede trascender pensando que está bien. No se le puede trascender pensando, bueno, pues si me asusto igual se me quita. Al miedo hay que confrontarlo y hay que confrontarlo con valentía. ¿Y qué es la valentía? La valentía no es otra cosa sino apoderarnos de los principios suficientes para desear algo tan bueno, tan virtuoso, que sea mucho más importante que el miedo. Porque si tengo algo que es más importante que mi temor, probablemente esto va a motivarme a hacerlo correcto pese al miedo. Eso es la valentía. La valentía es actuar bien pese al temor que nos produce hacerlo. Es hacer lo justo, hacer lo debido, hacer lo bueno pese al miedo. ¿Y qué es bueno? Lo que nos hace sentir mejor. Lo que ayuda a otros. Lo que ayuda a una causa. Lo que tiene que ver con mis principios de honor, dignidad, integridad. Cuando tenemos una causa noble detrás de nosotros impulsándonos es mucho más fácil decir, odio esto, pero voy contra él. Claro que tenemos que desarrollar confianza en nosotros mismos. Claro que hay que desarrollar todo un paraguas de fortalezas, amor propio y dignidad. Pero dado que el miedo es tan constante, tan permanente, si no desarrollamos estas fortalezas, estamos fritos. Porque siempre va a haber algo que nos asuste, puesto que siempre hay algo que podemos perder. Siempre hay algo que puede salir mal. Siempre hay un error que puedo cometer. Siempre puedo sufrir daño. En la filosofía samurái, lo que se enseñaba a los guerreros era abrazar la muerte. Abrazar la muerte con tal ímpetu y aceptación que se daba como un hecho. Bien, voy al campo de batalla y voy a morir. No es una conducta o una filosofía de rendición. Es más bien una de aceptación de la fragilidad y la vulnerabilidad. Si no tienes nada que perder, entonces a qué rayos le temes. Sin embargo, la semana pasada se acuerdan que hablábamos del amor. Y les hablaba yo de esta escena del rey Arturo. Un hombre que ama nada, entonces no teme perder nada. Pero entonces, cuáles son los gozos en tu vida. Esta es la paradoja del miedo, gente. Que si nos volvemos alguien que no ama nada, claro, entonces tampoco tendríamos nada que perder y no tendríamos miedo. Pero, qué horror. Yo más bien lo que les diría es que la mejor manera de trascender el miedo es aceptar que la pérdida es imposible de evitar. Y que tienes que ser valiente para hacer lo correcto a pesar de todos los riesgos. Pero que si quieres algo grande en tu vida, vas a tener riesgos. Punto final. No hay de otra, ¿no? Ojo, paréntesis. Esto no es aplicable a una crisis de angustia, no es aplicable a un ataque de pánico. Porque no importa todo esto que estoy diciendo, si estás enfermo, de trastorno de ansiedad generalizada. Si tú que me estás viendo tienes trastorno de ansiedad generalizada, tienes ataques de pánico o ataques de ansiedad, por favor, derechitos al psiquiatra, derechitos al psicólogo. No es algo que vas a vencer con fuerza de voluntad. Se necesita un tratamiento específico porque estamos hablando de que ya el cerebro y el sistema nervioso está predispuesto a sobreactuar. Aquí yo estoy hablando de los miedos de todos los días. Estoy hablando de me choca hablar en público. Ok, cosas que puedes hacer para hablar en público. Me choca tener que enfrentar a mi pareja y decirle algo que me da mucho miedo compartirle. Ok, estoy hablando de eso. No estoy hablando de, de verdad, de situaciones de pánico y ansiedad y de angustia que necesitan un tratamiento médico, cuando menos, o psicológico. Quiero ser muy claro en eso, por favor, porque entonces volvemos a latiguearnos pensando, ay, entonces, ¿por qué no he desarrollado suficiente valentía? Bueno, tal vez porque de verdad tienes un problema en el sistema nervioso, pues, ¿no? Que no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Yo he tenido ataques de ansiedad. Yo he tenido que recurrir a veces ansiolíticos. No, absolutamente nada de malo. Lo malo es que sepas que algo te pasa y no hagas nada al respecto. Enojo. El enojo es esta reacción de defensa ante un daño percibido. Pero muchas veces este daño es percibido por nuestro sistema de ego, por nuestro sistema de orgullo. No es justo que me hables de esta manera. ¿Quién eres tú para tratarme así? ¿Por qué me pasa esto? No debería estarme ocurriendo. Y entonces te enganchas con esta parte de ti que dice, tengo razón de estar enojado. Porque esto no me gusta. Así como al miedo lo confrontas con valentía, lo que haces con el enojo es dejarlo ir a través de la humildad. A través de la aceptación descarnada de que eres un ser humano como cualquier otro ser humano. ¿Y qué crees? Estás tan sujeto a la injusticia como cualquier otro. Y además que es injusticia, by the way, ¿eh? Porque entiendo que hay injusticias reales, pero hagan un examen de conciencia. Muchas de las cosas que nos enojan no son injusticias reales. Solamente son cosas que salen de nuestro entender de lo que debería ser correcto y justo y bueno. ¿Y según quién? ¿Quién te dijo que esa es la norma universal para todos? ¿No? A ver, sé humilde. Todos hacemos del baño sentados. Todos. Todos cojeamos de los mismos lugares. Y esto es algo interesante que los quiero poner a pensar. Definitivamente tú también a veces le haces daño a la gente. A veces tú eres injusto. A veces tú lastimas. Así que eso de que tú nunca deberías de ser lastimado y nunca nadie debería tratarte feo. ¿Saben qué? Es ser ser humano. Y los seres humanos tenemos contacto con un montón de otros seres humanos. Y a veces lo que otros seres humanos quieren no es lo que tú quieres. Así que, pues chin, las cosas no salen como quieres. Así que dejar ir el enojo también significa dejar ir el orgullo. También significa ir la parte de tu mente que dice quiero estar enojado. Quiero estar enojado porque me da poder, me da control, me hace sentir más fuerte. Y en este momento no quiero ser más débil que tú. En este momento no quiero perder poder frente a ti. En este juego de poderes no me vas a vencer. Tengo que tener razón. Pero ¿y qué más tienes después de tener razón? No tienes nada. Si de veras quieres desenojarte, tienes que hacer una pausa y pensar ¿qué rayos estoy ganando? Porque déjenme explicarles algo más sobre el enojo, gente. El enojo destruye. El enojo es una respuesta biológica diseñada para remover de manera forzada algo que daña. Así que el enojo se vale de la agresión y la agresión destruye. Así que cuando se enojen me encantaría que reflexionen ¿qué están destruyendo? ¿Una relación? ¿Un vínculo? ¿Un amor? ¿Un trabajo? ¿Una relación comercial? ¿Su propia salud? ¿Su hígado? ¿Tus riñones? ¿Su espalda? ¿Qué estamos destruyendo exactamente y qué caso tiene? ¿De qué me sirve destruir esto? Si después de un examen racional de conciencia llegan a la consecuencia de mucho, be my guest, enójate y defiéndete. Pero podría retarlos a que el 90% de las veces van a darse cuenta de que no tiene ningún sentido enojarse. No tiene ningún sentido, no sirve para nada, no arregla nada, no cura nada. Y que muchas veces el costo es altísimo, ¿no? Elizabeth, los ataques de ansiedad crean miedo y pensamientos catastróficos. ¿Cómo pararlos? No hay otra forma de parar los ataques de ansiedad que a través de técnicas de relajación y respiración específicas, semejantes a las que se encuentran en la meditación, y tratamientos psiquiátricos si el trastorno de ansiedad es muy grave. Necesito ser puntual otra vez en esto. No hay cantidad de fuerza de voluntad, ni de buenos deseos, ni de buenas intenciones que controle un ataque de pánico. Lo único que puede controlar un ataque de pánico es la respiración. Uno, y dos, tomar los medicamentos correctos. Y tres, está en un tratamiento psicológico durante el tiempo necesario para ir desarticulando los pensamientos irracionales que generan la ansiedad. Pero no hay solución inmediata para un ataque de pánico que no sea la respiración y no sean los medicamentos. Sorry to tell you. La respiración tiene que ser específicamente una respiración en donde nos sentamos, de preferencia nos quedamos lo más quietos posibles, y aunque sentimos que los pulmones se contraen y no vamos a poder respirar y nos estamos volviendo locos o nos vamos a morir, cerrar los ojos e intentar respirar en un ritmo de dos por cuatro. Es decir, inspirando en dos y expirando en cuatro segundos. A alguien no le gustan mis ruidos de respiración. Dixie. Alguien no le gusta que yo haga estos ruidos. Es imperativo calmar el cuerpo. Porque necesito que entiendan esto. Un ataque de pánico es producido por un desequilibrio químico, en donde hay cortisol y adrenalina, entre otras sustancias, muy fuerte en el torrente sanguíneo, el ritmo cardíaco totalmente fuera de control y el cerebro totalmente en la zona de la amígdala y demás prendido. Lóbulo frontal, adiós de vacaciones. Entonces, estos ataques se producen por un desequilibrio químico-físico. No hay fuerza de voluntad que nos regrese al equilibrio. Lo único que podemos hacer es calmar el cuerpo. Calmas el cuerpo y entonces tu ritmo cardíaco disminuye. Cuando tu ritmo cardíaco disminuye, tu ritmo respiratorio. Cuando tu ritmo respiratorio disminuye, adrenalina y cortisol tienden a bajar. Entonces, suben otras sustancias necesarias. Serotonina, dopamina, en fin, entre otras. Lóbulo frontal vuelve a activarse. Y entonces podemos empezar a pensar con cierta racionalidad. ¿Qué me está pasando? O no me está pasando nada. Pero de buenas a primeras, lo único que podemos hacer es respirar. Por favor. Por favor, por favor, tengan esto presente. No le tengan miedo al tratamiento. Nadie tiene por qué vivir con ataques de angustia y de ansiedad. Nadie. Y tú tampoco. Entonces, me da el favor de irte a tratar. Quien sea de ustedes que los tenga. Enojo es más o menos la misma historia. Como son los mismos circuitos involucrados, también cuando estamos teniendo un ataque de ira, lo mejor que podemos hacer es pausar y calmar el cuerpo. La respiración funciona exactamente igual de bien para los ataques de enojo. Cuando te pones a gritar, le pateas a las cosas, golpeas la puerta, y quieres matar a la persona que tienes delante, pausa, respira, y permite que, por favor, este amigo de aquí, delante, se active de nuevo. Porque lo más probable es que no esté funcionando como debería. Estos son los casos graves. Como les decía, aquí estoy tratando de hablar más bien de situaciones de miedo y enojo cotidianas, de las que tenemos todos los días. ¿De acuerdo? Entonces, al enojo lo dejamos ir porque dejamos ir nuestro orgullo. Dejamos ir la parte de nuestra mente que dice, a huevo, perdonen ustedes la expresión, pero a huevo va a ser como yo quiero. A huevo va a ser como a mí me interesa. ¿Por qué? No puede ser de otro modo. ¿Quién eres tú para tratarme así? ¿Quién eres tú para hablarme así? Y sobre todo, ¿no te das cuenta quién soy yo? Eres un ser humano normal y corriente y te pasan cosas malas como a cualquier otro. Lucía, llevo dos divorcios y ahora tengo exceso de realidad. Me da miedo volver a repetir los mismos errores y no elegir bien. Quiero, pero de inmediato vienen toda clase de alarmas. Claro, estás predispuesta a pensar que las cosas que te pasaron van a volverte a ocurrir. Y la pregunta aquí es, ¿y yo qué estoy haciendo para que ocurran? No es una pregunta para elicitar culpa, ¿eh? Es una pregunta para tratar de examinar en qué posición me estoy poniendo, qué tipo de gente estoy escogiendo, qué cosas estoy permitiendo que vuelven a pasarme a estas situaciones. Entonces, es una llamada de atención para que nos demos cuenta de cómo generamos también un poco nuestras emociones y nuestra realidad. Leonardo, el ego se alimenta del miedo y culpa, miedo a fabricaciones mentales en el futuro, culpas que son ataduras del pasado, no somos ego. Bravo, por favor, vean este comentario, ¿eh, Leonardo? Porque es brutalmente correcto. Esto... Te doy miedo, Rodrigo, por... No debería darte miedo. Si agarro una de estas para agarrarme a alguien a patadas, entonces sí, pero si no, no, no es cierto. Duda. O sea, si quedas traumado por los sismos, ¿será necesaria ir a terapia o se puede superar a terapia? Esto... ¿Por qué no? Es decir, si ya ha pasado un año y ya ha pasado tanto tiempo y esta respuesta condicionada sigue generando una gran alerta y un gran dolor, ¿por qué no atendernos? ¿No? Confianza en el futuro. Bravo, Lucía Martínez. Bravo. Nos cuesta mucho trabajo confiar en el futuro y tener esperanza. Esto es una de las cosas que más se interponen en el poder soltar el miedo. Porque el miedo parece una respuesta sensata, ¿saben? Es decir, como decíamos hace rato, si he sido lastimado, ¿qué implica que no me vuelvan a lastimar? Pues la verdad, ¿qué implica que podría ser que no te lastimen? Podría ser que ahora encuentres mejores personas en tu vida. Podría ser que hayas aprendido las lecciones que tenías que aprender y empieces a tomar decisiones más racionales. Siempre hay dos posibilidades, gente. Como te puede ir mal, como te puede ir muy bien. Pero esta confianza básica es muy importante. Yo tenía mucho miedo de volar hace años. Muchísimo miedo a volar. Fundamentalmente porque hay una situación en la que yo no tengo ningún control y porque... Claro, siempre existe la posibilidad de que se caiga el avión, ¿no? Pero recuerdo a una de mis mejores amigas en la vida diciéndome, sí, pero también existe la posibilidad de que no se caiga, ¿no? Sí, pero también existe la posibilidad de que sí. Ah, y me decía ella, ¿y en cuál quieres creer tú? Porque todo tu argumento está hecho para fundamentar, seguir creyendo que el avión se va a caer. Le tienes miedo a lo que tú crees que va a pasar porque no puedes creer en otra posibilidad. No puedes creer que si tú no tienes los mandos del avión y que si... A lo mejor todo puede ir bien y no pasarte nada. A fuerzas tiene que pasarte la peor alternativa posible, ¿no? Y también participa una cierta soberbia de eso. Soberbia. Nunca lo había pensado. Nunca había pensado que mi miedo pudiera estar impulsado también por una cierta soberbia. Claro, lo peor del mundo me tiene que pasar a mí. Porque la soberbia, gente, no solamente corre en dirección hacia las cosas buenas. Soy un fregón. También corre en dirección a todo lo malo me pasa a mí. Y perdón, pero a nadie le pasa todo lo malo. A nadie. Así que otra forma de vencer el miedo es aumentar nuestra gratitud. ¿No? Y el dolor. Pues miren, el dolor tiene un serio problema y es que también es inevitable. Así que para el dolor, personalmente, yo recomiendo una buena dosis de estoicismo. Es decir, de aguantar con fortaleza lo que no podemos cambiar. Porque si ya luchaste para cambiar esto, si ya luchaste para lo otro y no pasa, Mónica Díaz, hola, querida mía. Qué bueno que estás aquí presente. Si ya hiciste tantas cosas y no pudiste cambiarlo, demonios, entonces tienes que esperar a que pase. Porque te prometo algo. Pasa. 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 Martin Seligman, probablemente han oído hablar de él, es el fundador de lo que ahora llamamos psicología positiva. Habla de algo bellísimo que a mí me encanta, que es el optimismo. y Seligman lo que dice es que la enorme diferencia entre el optimismo y el pesimismo es que en el pesimismo pensamos que las cosas malas duran para siempre, pensamos que las cosas malas destruyen toda mi vida y pensamos y pensamos que las cosas malas muchas veces son producidas por mí porque soy un pedazo de idiota. Y en cambio los optimistas no es que estén todo el tiempo pensando que todo está padre y poca abuela. Los optimistas son personas que aceptan la tristeza y el dolor como cualquier otra, solo que entienden que lo malo pasa y se acaba, que no destruye toda mi vida y que seguramente no lo provoque todo yo, simplemente son cosas que me ocurren. De modo que generamos una sensación de esperanza real basada no en fantasías bobas, sino en un saber cotidiano. Todo se acaba, ¿cierto? Lo malo también, gente. Pero ¿dónde estamos poniendo atención? Quiero retarlos la siguiente semana a que pongan atención en qué se están fijando? En todas las cosas que no les salen, todas las cosas que les duelen, todas las cosas que les lastiman, todas las cosas que no les dan o en todas las cosas que sí tienen, todas las cosas que sí funcionan, todas las cosas maravillosas que ustedes generan a diario y sobre todo todas las personas que sí los aman. Porque les prometo una cosa, tal vez esa persona que ustedes quieren que los amen no los ama. Tal vez. Volten a su alrededor, hay más gente que los ama. Y a lo mejor la respuesta no está en esa persona que ustedes quieren, en mamá, en papá, en mi hermano, en mi novio, a lo mejor está en alguien más, pero hay amor en sus vidas, uno, dos, hay cosas buenas en sus vidas y tres, el dolor pasa, pero a veces hay que darle tiempo, a veces hay que ponernos a trabajar en otras cosas, a veces hay que tomar un curso nuevo, a veces hay que ir a terapia y a veces hay que cambiar nuestros modelos de alimentación y a veces hay que ponernos a hacer ejercicio y a veces tenemos que sentarnos a esperar que la tormenta pase, a veces la tormenta está dentro de mi propio corazón, a veces está en mi mente y a veces está afuera y pasa, nuestro recurso de fortaleza más importante es y siempre será la perseverancia, la persistencia, la esperanza. Así que para recapitular, miedo, confróntalo, confróntalo con valentía, enojo, déjalo ir, déjalo ir porque te está haciendo daño y no te está sirviendo para nada, sé humilde, las cosas no tienen por qué salirte bien, siempre, punto, y es tan injusto a veces como tú creas que es y el dolor, toléralo, el dolor, aguántalo, si es un dolor que te destruye en mil pedazos, atiéndete, es lo mismo que estaba hablando hace rato de los trastornos de ansiedad y demás, a ver, no estoy hablando de un dolor que llevas aguantando años y no se quita, estoy hablando de este dolor horrible que tenemos muy a menudo de ¿por? ¿por? hay un libro fenomenal escrito por un autor que se llamaba Christopher Hitchens, Christopher Hitchens descubre promocionando su penúltimo libro que tenía cáncer y se estaba muriendo y se dio a la tarea de escribir todo su proceso de muerte desde el principio hasta sus últimos días, ese fue su último libro y en un momento está hablando de eso que nos pasa cuando volteamos a ver a la vida y le preguntamos ¿por qué yo? y dice él que la vida voltea a verte con cierta sencillez y dice ¿por qué no? ¿por qué no? gente, ¿por qué no? estoicismo de veras les recomiendo Marco Aurelio les recomiendo a los a los grandes estoicos del pasado porque ayuda a fortalecer el espíritu ayuda fortalecer la mente ayuda a entender que somos muchísimo más fuertes muchísimo más fuertes de lo que creemos esa es la otra confianza en ustedes ustedes son mucho más fuertes de lo que creen o pueden seguir creyendo que son frágiles al grado de romperse con cualquier cosa y caerse todo depende también de cómo estamos dispuestos a cambiar nuestras creencias ¿vale? voy cerrando Elizabeth pero si se puede si se atiende aunque el camino no es fácil por supuesto pasé por un largo tiempo con tus ataques de ansiedad terapia ejercicios de relajación pude quitarlos gracias Karina y cuando y cuando es como un modo de vida y como el estado conocido y dominado hasta cierto punto adictivo es que estás tocando algo importante si nos terminamos adecuando tanto al miedo que termina formando parte de nosotros hay algo que nunca forma parte de nosotros y es el sufrimiento porque yo te prometo que si pones atención es capaz darnos cuenta de cuando hay un sufrimiento que aquí no debería estar pasando el cuerpo es sabio y nos dice ya no a eso es algo a lo que es muy difícil acostumbrarse así que pongan atención porfa pongan atención Marco gracias Gaby que bueno gracias fumar es ansiedad no necesariamente pero puede ser puede ser Dick si quiere estar en el chisme I know ya lo sé siempre quiere estar en el chisme efectivamente siempre quiere estar esta técnica de cuatro tiempos la practico con mis alumnos de secundaria el resto de la clase se muestran muy tranquilos sí sí créanme que controlar la respiración y el cuerpo es la clave veamos el enojo proviene Leonardo de expectativas y fabricaciones mentales control de emociones seamos capaces regulación de emociones Alex regulación más que control regulación imagínate de verdad que tienes un regulador que puedes ir moviendo con cierto cariño a veces es mejor alejarse de una persona que nunca nunca suelta el poder y la razón sí por supuesto es decir hay cierta prudencia también en decir no puedo ahí nos vemos ¿no? gracias Lupita qué bueno que te hizo bien ¿te sorprendió el comentario de la soberbia y el miedo? sí Mari porque de verdad es que nunca pensamos que nosotros muchas veces estamos sosteniendo nuestro miedo dándonos mucha más importancia de la que verdaderamente tenemos ¿por qué todo lo malo te tiene que pasar a ti? no estoy diciendo que no nos pasen cosas malas tú sí nos pasan pero todo lo malo a ti de veras es que hoy todo me pasó mal a ver date a la tarea de hacer un recuento también de todas las cosas que sí salieron bien porque además hay una cosa horrible llamada prejuicio de confirmación y otra llamada prejuicio a la negatividad búsquenlo en internet así lo encuentran prejuicio de confirmación y prejuicio de negatividad que lo que nos lleva es a creernos las cosas que queremos creernos prejuicio de confirmación es decir ya te empezó a ir mal te vas a seguir convenciendo de que te va mal y prejuicio de negatividad claro todo va a salir mal nuestro cerebro prefiere poner atención en las cosas negativas que en las positivas porque es supervivencia es evolutivo así que hay que entrenarlo a poner atención en las cosas positivas entrenarlo y ya ven que es una palabra que uso muy a menudo ¿no? Claudia ¿sería bueno usar el valemadrismo? no, jamás 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 usen el valemadrismo esto el valemadrismo para mí es el equivalente a rendirse es el equivalente a decir ¡eh, saldemonio! no, el valemadrismo no el estoicismo la humildad y el reconocimiento de nuestra vulnerabilidad no es valemadrismo es aceptación y trabajo de duelo es aceptación y trabajo de duelo chino o sea que no todo me va a salir bien Jorge no o sea que a mí también me lastiman sí, todo el tiempo eso no es valemadrismo eso es aceptación de tu vulnerabilidad Rubén Rodríguez ¿cuántos sufrimientos se podría evitar con aceptación? que la mayoría my friend tienes razón soy optimista el sol siempre sale sí, siempre sale cuando hay un proceso de divorcio es muy difícil controlar tu enojo porque tratan de humillarte qué mal ¿no? qué mal y a veces es necesario el enojo para decir basta esto no vuelve a pasarme ojo eh no estoy satanizando el miedo y el enojo no estoy diciendo que no los deben de sentir estoy diciendo que deben fortalecer su racionalidad para poder determinar cuándo vale la pena enojarse y cuándo no pero muchas veces el enojo es el punto definitivo de inflexión que te saca de una situación de abuso no se trata de todos los enojos decir no pues aguanto no pues aguanto no pues aguanto ya me pegaron 40 veces pero aguanto ya me engañaron otras 200 pero aguanto esto ya me ridiculizaron otras 300 pero aguanto no eso eso no es estoicismo eso es compensación y habría que examinar que es qué diablos estás compensando porque aguantas tanto el enojo podría ser el punto de cambio que te diga basta no vuelves a abusar de mí oigan esto wow cuántas preguntas séneca exacto gracias te diste cuenta que se me había olvidado el nombre séneca es extraordinario también y otro de los básicos nos puedes recomendar por favor un buen psiquiatra desde luego que sí pongo sus datos en los comentarios cuando dices no das miedo a los demás lo asocio con saber poner límites si das miedo a los demás pero es importante decir que no saben es importante decir que no se los dice alguien a quien le cuesta mucho trabajo decir que no y no está bien tal vez el punto es no engancharse de la emoción permitir sentirla y después fluir pero no engancharse Karen Estrada hagan caso también a este comentario fluir significa que acreditas tu emoción sabes que está ahí y en lugar de tratar de controlarla tratas de fortalecer la racionalidad pensando esto es donde viene es para tanto vale la pena claro hay que fluir y fluir fluir es una palabra que está increíblemente de moda y está muy malentendida fluir no significa otra cosa más que la capacidad de poder pasar de un estado a otro con relativa libertad estaba muy enganchado hace rato cuando no estaba pudiendo activar el Facebook que tenía programado el Facebook Live y de pronto ya se me habían pasado 10 minutos de la transmisión ya había que seguir había que seguir seguía yo enganchado y como de costumbre empecé a enojarme convivo con enojo todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo es increíble como el enojo me nubla la cabeza que improductivo ya habían pasado 10 minutos que improductivo ya empieza otro y empecé otro y estamos aquí más de 100 personas platicando y ya se nos fue la hora hay que pasar a otra cosa podría quedarme aquí enganchado platicando con ustedes toda la noche y estaría padrísimo pero hay que pasar a lo que sigue claro que sí tú sabes que pongo libros así que sí al ratito les pongo les pongo libros sobre todo este asunto ¿vale? Liz como siempre vale la pena volver a escuchar el programa con más calma gracias gracias a ti Liz les mando un abrazo fuerte fuertísimo me gustaría hablar la semana que viene de un tema mucho más agradable que es la felicidad propiamente quisiera hablar de felicidad optimismo y esperanza quiero que hablemos de algo de algo padre entonces ojalá nos veamos por aquí la semana que viene para platicar de cómo incrementar el bienestar en nuestra vida y cómo generar felicidad gente sigo leyendo sus comentarios como lo hago todas las semanas compartan este video con todos aquellos que piensan que les puede traer bienestar y ya saben que el tema es muy amplio hay que leer hay que informarse y hay que atenderse si es necesario aquí estamos para seguir resolviendo todas las dudas y seguir conversando algo más la meditación gente la meditación la meditación si yo enseño a meditar ese no es el punto el punto es que como ustedes quieran y donde ustedes quieran pero aprendan a meditar les garantizo que los beneficios en el tema particularmente del miedo y el enojo son notables y muy rápidos porque si ustedes consideran que en ocho semanas de meditación diaria empezamos a tener cambios ya incluso a nivel de cómo funciona nuestro sistema nervioso nos sale barato de toda una vida de tener angustia y miedo enojo y dolor ocho semanas de meditar para empezar a estar en una mayor regulación y paz verdaderamente nos sale barato entonces hay que traer gentileza al cuerpo aprender a meditar es una extraordinaria manera pero quiero plantearles aquí una pregunta quiero verdaderamente dejar ir mi enojo y quiero trascender mi miedo porque mucha gente no quiere mucha gente dice que sí pero la verdad es que no quiere estamos tan habituados y estamos tan ahí que no queremos entonces si la respuesta es sí pónganse a trabajar si la respuesta es sí pónganse a trabajar con objetividad desarrollando valentía fortaleza humildad aceptación incondicional el deseo de vivir con bien y prosperar hecho abrazos cuídense mucho por favor y nos vemos aquí el lunes que viene en punto que descansen y nos vemos